BANDERA EN CAMP, BAJANDO 10 INFANTOÍA, BIEN Quieres, me foco Otra vez Me están disparando Ahí voy Perdemos, a punto de blanquear bandera Tiene gente a las 12 Me agarro, te voy a descenderlo Arbor, bandera arriba Perfecto, voy a atacar el campo Pero hay gente a las 12 Por mi Dentro el langar Si, si No hay ninguno Estoy con un tanque, no puedo Vale, vale Huché, me agarro Ay, muy bonito El mío, quiero... No apareces en la cuesta Huché Niés Niés Esa Niés No hay Esa Ajá Que Te Va Vamos a ser una pija, boludo. ¿Quién está lanzando? ¿Ponemos al rally? ¿Cambiamos? Sí, campeón. Vale, que se están cogiendo el rally, pero ahora entramos como pinos. Aquí, por ejemplo. Bájate y ponlo. Lanza. Cuidado. ¡Gracias!